Yo he venido a visitar a Yael, hola Yael. Hola, buenas. Y a esta camada de cinco cachorritos, una camada, bueno, que tú conoces mejor la historia. Sí, bueno, se los encontró una conocida en un contenedor de basura. Y una persona que estaba cerca de ese contenedor, al escuchar unos maullidos, se fue, acercó, vio lo que había y rápidamente la llevaron al veterinario, que casualmente es también tu veterinaria. Sí. Ahora tienen tres semanas. Sí, es esto. ¿Quién te ayudó? Bueno, entre mi novio y yo, y luego algunas amigas también han venido a los biberones, mi familia. Bueno, ha pasado por aquí muchísima gente. Los cachorritos son animales que cuando nacen son muy sensibles a la hipotermia. Y si los dejamos, sobre todo, pues en noches frías en una habitación, pues se pueden quedar fríos y morirse. El cachorro necesitaría, idealmente, pues una temperatura de unos, entre 24 y máximo 28 grados, tampoco mucho calor. Entonces, pues cuando no hay madre, pues suele ser bueno proveerles de una fuente de un foco de calor o tener la habitación muy caldeada. ¿A qué edad abrieron los ojos? Pues enseguida, a los 10 días o así. A los 10 días, normalmente para los 14 días todos los tienen abiertos, algunos se adelantan un poquito, pero 10 días es lo normal. Pues ahora vamos a aprovechar, porque con tres semanas también es una muy buena edad, para darles la primera toma de antiparasitario. Es algo que la mayoría de vosotros no soléis hacer, porque los cachorros normalmente llegan a las casas ya cuando tienen dos meses aproximadamente. Para ello, cogeremos uno de los productos específicos que hay en el mercado para cachorros. Y como estos son de un tamaño muy pequeñito, vamos a seleccionar las tres rayitas, para cachorros que pesan menos de dos kilos, que son todos estos en este momento. Entonces abrimos la boca y le dejaremos caer ahí la cantidad. Estos cachorritos todavía no tienen un mes, pero lo van a tener en poco tiempo. Sería una buena idea ya empezar un proceso gradual de destete. Entonces es una buena idea, por ejemplo, un paté apto para cachorros, que tu veterinaria seguramente te podrá proporcionar. A partir del mes también hay piensos en granito específicos para cachorritos de un mes, que también se les podría dar. Tal como salen de los envases o mojándolos un poquito si los queremos ablandar. Bueno, yo quería preguntarte a ver cuándo podemos empezar a llevarlos a sus respectivas casas, cuándo separarlos. Estar por lo menos con los hermanos, que aquí los cinco se llevan muy bien, un mes y medio es muy importante para ellos. Se hacen falta, se hacen falta para su desarrollo, para sus conductas entre perros. Y si los cogemos con un mes y los llevamos a otra casa, o si se los llevasen hoy mismo, pues sería prematuro. Y eso realmente al desarrollo luego de las relaciones entre perros no le iba a venir para nada bien. Bueno chicos, pues ya veis, estos cachorritos han salido adelante, gracias a gente como Yael, como la veterinaria Fabiola, la que mando un cariñoso abrazo. Y gente que se preocupa de que los animales se les trate como se debe, se les trate correctamente, que son seres vivos, que igual que nosotros tienen derecho a vivir en este planeta. ¿Verdad que sí? Sí. Muchas gracias por haber hecho esta grandísima acción y habernos abierto las puertas de tu casa. Y yo ahora os dejo con Yolanda, que está de lo más creativa.